Si a ustedes les preocupa la pérdida de autonomía, porque ahora las inteligencias artificiales están en todos lados decidiendo por nosotres todo, nomás les quiero recordar que eso sucede hace mucho tiempo. Hablemos del teclado de nuestro teléfono. Uno de los trucos más interesantes que nos presentan los celulares modernos es hacernos sentir que si estamos tecleando lo que queremos teclear. Ilusión que se rompe a veces muy fácilmente, por ejemplo, en el iPhone, cuando queremos escribir la palabra plan y por algún motivo se vuelve o lan por el motivo es que los iPhone le dan preferencia a los nombres antes que a las palabras o lan es un nombre y alguien por allá en Cupertino no se ha dado cuenta que la palabra plan es bastantes veces más usada que el nombre o lan. Pero bueno, el caso es que la magia de los teclados de los celulares es que siempre están tratando de predecir el que vamos a escribir y cambia dinámicamente sin decirnos para poder ajustar que las teclas sean más grandes según lo que piensa que vamos a escribir. Está esta súper interesante historia del creador del primer teclado del iPhone que decía que si dejaba que los botones de las teclas fueran igual de grandes y íbamos a cometer muchos errores ortográficos y más bien se usaba un sistema de predicción, entonces ahí sí sentiríamos que estamos escribiendo a gusto. Funciona re bien, no es queja, pero donde voy con esto es que entre lo que pensamos, escribimos y aparece en pantalla. Hay una computadora intermedia tratando de interpretar el que es lo que quisiéramos escribir y eso es dejando de lado los procesos de autocorrección, que muchas veces ya los usamos como parte de él. Como escribimos, aventamos la palabra súper mal escrita y dejamos que la computadora lo regle sobre la marcha, lo cual entonces me trae a reflexionar sobre esta divertida situación. Como soy una persona de la diversidad, hay gente que todo el día me habla de lo sacro santo, que es el español y a mí siempre se me cruza por la cabeza el haber chaval, desactiva el autocorrector y dime si lo que le estás ingresando a tu teléfono podría ser considerado como español formal. El punto siendo que imagínense este experimento, qué es lo que realmente le estamos tecleando a los teléfonos si no fuera porque ellos están tratando todo el día de hacer maromas para tratar de cachar las palabras e interpretar el qué es lo que queríamos decir realmente. Acá entre nos siempre he traído la broma de que no se le debería de llamar autocorrector, sino autofroidiano. Es en broma, pero volviendo al punto definitivamente tenemos una conversación interesante que tener acerca del qué significa que para la gran mayoría de nuestra comunicación tengamos computadoras intermedias. De entrada podríamos concluir que como seres humanos por fin encontramos una lengua franca, un sistema internacional en el cual todo el mundo está hablando el mismo idioma binario. Y como sea, a mí lo que me parece interesante de esto es que si aceptamos que siempre va a haber una computadora intermedia en el cómo nos comunicamos, entonces aparece la muy interesante posición de que podríamos comenzar a modificar el cómo la computadora entiende lo que recibe para mostrarnos mensajes que sí queremos ver, como por ejemplo ahorita que ya están comenzando a aparecer traductores instantáneos que hacen una labor más o menos buena o más interesante el pensar si no le pudiéramos aplicar filtros a nuestra lectura de texto. Imagínense yo que soy una mujer transgénero y una cantidad de gente que a veces quiere ser muy grosera conmigo y habla con los pronombres que no son solamente por chingar y bien que yo podría decir ya activé el filtro pronombres correctos y entonces escriban lo que escriban. Me está mostrando lo que yo quiero leer que me estoy engañando yo sola. Puede ser, pero el otro lado no me amargo el día. Si esto les parece raro, recuerden que hay gente que le pone filtros de Snapchat a las mañaneras del presidente o más interesante que existen prácticas reales como Netflix, que modifica las miniaturas de las películas y las series según lo que piensa que queremos ver. O sea, si tú haces login a la cuenta de Netflix de otra persona, es posible que se den cuenta que la imagen que promueve la serie que les gusta está modificada para que la persona dueña de esa cuenta le interese más esa serie. La computadora intermedia aplicando un filtro para que los contenidos que, aunque ya estén generados, se modifiquen para que nos interese más. Cosa que pasa hace años. Bienvenides al futuro. Como sea, la realidad es que hoy en día ya normalizamos el tener una computadora intermedia en el cómo nos comunicamos. Así que hay que sentarnos a pensar. Hace cuantos años pasó esto que les dimos las llaves a las computadoras para que dominen nuestra comunicación interpersonal como sociedad y esto de paso no se va a desaparecer. Interesante, no?